En la segunda etapa del encofrado en el torrente pluvial de Piedras Negras en San Francisco Mazapa con servicios de calidad, avenida doble y fortalecimiento de las áreas verdes dijo Heredia Ángeles, presidente municipal de Teotihuacán es un trabajo en coordinación con las autoridades auxiliares y responsabilidad de todos Estamos aquí para dar el banderazo de inicio para los trabajos de la construcción de la segunda etapa del encofrado del canal pluvial Torrente Piedras Negras San Francisco Mazapa, Teotihuacán, Estado de México que consistirá en 123.50 metros lineales de estructura de concreto armado con una inversión de 2.274.943.28 pesos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal FIS MDF 2021 mejorando con esto la imagen de la comunidad de San Francisco Mazapa municipio de Teotihuacán, Estado de México y así la imagen urbana de esta comunidad en el cual, como ustedes saben, esto es un proyecto no de ahorita tuvimos que darle continuidad y a veces dice la ciudadanía ¿por qué no pavimentaste mi calle? ¿por qué no esto? porque las bits y lo que es la Agenda 2030 nos van dando la pauta qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que trabajar aquí está el regidor Gregorio que ya se explicaba en su momento cómo se trabajan las obras ya no es como antes que dices yo quiero que se haga esta obra no, ahora tenemos que cumplir con una Agenda 2030 que es de la ONU y aquí, en esta parte es un desagüe por naturaleza que viene de San Martín ya una vez encofrado todo esto se utiliza, ya tenemos una avenida doble ya tendremos un camellón alguien para que camine en la tarde-noche porque va a estar alumbrado y de esta parte vamos a tener el rescate de las áreas verdes vamos a ir rescatando las áreas verdes como siempre lo he dicho no venimos a acabar con las áreas verdes al contrario, venimos a fortalecerlas en lo cual le agradezco la presencia al COPACI, al delegado, a los COSICOBIS a la presidenta del DIF al regidor Gregorio a la ecología FANI y al director de obras públicas y a los medios de comunicación que nos siguen por las redes sociales y parte de la administración que me acompañan vamos a dar el banderazo de inicio de obra para continuar con lo que conviene muchas gracias, excelente tarde 5 6 7 7 9 0 9 9 9 10 10